¿Cuál es su nombre? José Luis Hermoso ¿Qué piensan hacer ustedes con relación a la recuperación del área verde de la Residencia de las Marías? Fíjate hermano, nosotros tenemos ya unos años luchando para ver si las autoridades se dignan en desocuparnos nuestra área verde que es nuestra, nosotros compramos ahí en ese lugar pensando vivir tranquilo y los que no han puesto un reguero de chatarra ensangrentado con los accidentes que tú no sabes cuánta gente se han matado ahí y hay niños en el lugar, tú sabes nos costará a nosotros actuar como en los barrios, tirarle los vehículos a la avenida arriba o pegarle hasta candela diría yo, no sé, tenemos que tomar una acción nosotros vamos a convocar próximamente a la Junta de Vecinos a la Junta de Vecinos para que nos pongamos de acuerdo para tomar ya carta en el asunto nosotros ya propiamente nosotros porque las autoridades lamentablemente no nos prestan atención ¿Han hablado ustedes con la gente de AMED? Hemos hablado varias veces con la gente de AMED se habló con la Fiscalía y se ha ido al Ayuntamiento ya varias veces ¿Y qué le dice AMED? Bueno, AMED nos dice que la culpa es de la Fiscalía la Fiscalía que es la culpa de, tú sabes, el gato al ratón, el ratón al gato así se la han pasado ya tenemos, óyeme, desde la administración de Alexis Pérez está eso ahí, en la misma manera porque, por ejemplo, la dotación policial de AMED que está ahí a nosotros, no nos molesta son los vehículos porque las personas que están ahí en AMED son personas decentes pero esos vehículos no pueden estar ahí por ejemplo, ahora mismo el Ayuntamiento ha andado quitando vehículos de la calle los que están encima de las aceras y esos que están encima de ese parque que es nuestra área verde que nos corresponde como área verde para recreación de los niños y de todos los los lugareños ¿Tú entiendes? Y entonces, en caso de que no se obtiense el llamado que están haciendo ustedes vuelvo y repito vamos a tomar acciones nosotros nosotros vamos a tomar acciones nosotros los vehículos vamos a tirar para afuera vamos a buscar la manera vamos a resolver no es amenazando nada es buscando nosotros nuestros derechos donde comienzan, donde terminan sus derechos, comienzan los míos no nos están respetando los derechos a nosotros ve, eso es lo que ha pasado gracias